La máquina tiene esta posibilidad ya sea de correr el punto de enganche y el equilibrio, o que tenga varios enganches. Enganchar la máquina de manera que el cabezal quede lo más paralelo cerca del suelo posible. Que no me quede ni de punta ni muy así, ¿se entiende? Esta es la posición, cosa que a mí me quede muy fácil de poder, que el movimiento sea algo natural y que yo no tenga que estar con las manos encontrando el punto para que corte bien, ¿estamos? Ahí más o menos estaría. Este cabezal que yo le decía que es el Policat, es el corte más parejo y más bajito. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Están locas! ¡Vamos! Buen contacto por ahí. ¡Diuén! ¡Gracias! 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 Ni mosqueda el motorcista ¿Eh? Ni mosqueda, no Es cuatro tiempos Ni mosqueda el motorcista Sale volando la piedra Hacia adelante nunca Para acá atrás porque tengo el proyector Si hay una piedra y no tengo eso, huele a cualquier lado Si tengo eso, huele para allá Pero nunca para acá Con el tema del plástico Que se agarra una piedra No, no, no Se mete para adentro Si, se mete para adentro Si, se mete para adentro El fuego de esta Matías, no está Matías Esto vale 3 dólares masiva Más o menos al público ¿Cuánto sería? Más o menos 15 pesos Son como 20 pesos 20 pesos las 12 cuchillitas ¿Las? 12 Perdona O sea que cuando vos lo comparás con lo que cuesta la tanza Es algo caro Lo cuesta ¿Esto viene con el disco este? No, esto es un accesorio aparte No viene con la tanza O sea que hay un jugo Y acá tiene lo que yo decía para poder ponerle la tanza Entonces, ven que hay un ojalillo ahí Y acá hay otro Meto un chicote de tanza acá Se traba ¿Ves? Se traba acá ¿Ves? Sale el chicote para acá Y el chicote para acá Se traba con esta traba Y vos podés hacer los bordes La tanza viene de este largo Si Hasta acá viene la tanza O sea que no tenés que sacar esto Nada El doble No, porque Como no se va larga más que esto Porque es un chicote No hace falta Y ahí te conviene esto Cuando usas esto va sin esto ¿Por qué? Porque esto va, mirá A la misma altura Lo vas rozando ¿Ves? Si viene así te va a quedar Y se va a trabar Claro, ese es el límite Es el que te marca la altura Exacto Algunos Siempre los de River son los que prueban O hay alguno otro Si me quedo con el arnés Si se me queda en el cuerpo El arnés puede ser Que lagure un rato ¿Quién quiere probar? No se ríen La buena de las chicas Que prueben La buena de las chicas Que prueben Sofía Si quiere comprar una desmanezadora Probe Ahí está Ahí está Ahí viene Sofía No, no, no Sofía 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 No se prende Esto me lo cambié rápido Porque no había nada No, no, no 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 Sí, sigue rozando, ahí está pues está bien, ¿no? Está perfecto. Te ponemos un cuadro de ahí en una tabla que te dice que no se le sirva nada más. 15 metros. Chicos, alejense, por lo menos... Y adelante. Sí, sí. La de arranque. No, no. Si te cae arriba, te cae conmigo. No, no. Si te cae arriba, te cae arriba, te cae arriba. No, no, no. No está bien. Este es el barco. Gracias por ver el video.